¿Sabías que el árbol más grande del mundo está escondido? Es decir, muy poca gente lo ha llegado a ver con sus propios ojos. Este árbol mide 115,8 metros de altura, es decir, es más alto que monumentos como la Estatua de la Libertad o que la Torre de Pizza. Y claro, te estarás preguntando, ¿cómo puede ser tan alto y que nadie lo vea, que esté tan escondido? Bueno, pues la cosa es que está en un parque nacional de Estados Unidos llamado Redwood, cerca de San Francisco. Y en esta zona está petado de secuoyas que son todo árboles altísimos y que en los alrededores, pues a lo mejor es que hay algunos que miden más de 100 metros. Y de hecho hay dos que miden 130 y 114, casi igual de altos. Así que lógicamente pasa desapercibido, pero es que eso no es todo. Para evitar que la gente lo encuentre y sobre todo para evitar que lo talen, que hay veces que ya sabéis que hay gentuza por el mundo, no han puesto ningún letrero que señale que es ese árbol y ni siquiera hay caminos que lleguen hasta ahí. Así que es muy difícil llegar a verlo.